Oración al Espíritu Santo invocando su protección 12 de noviembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, divina presencia que iluminas y santificas, en este momento de súplica me postro ante ti con humildad y reverencia. Tú que eres la fuente inagotable de amor y fortaleza, te invoco con confianza para que derrames tu protección sobre mi vida. Espíritu de Dios, escucha mi oración y envuelve mi ser con tu manto de gracia. Protege mi mente de pensamientos negativos, mis palabras de todo mal y mis acciones de cualquier desviación de la voluntad divina. Concede, Espíritu Santo, tu luz divina para que ilumine mi camino y disipe las tinieblas que puedan amenazar mi fe. Que tu sabiduría guíe mis decisiones y me mantenga alejado de cualquier peligro físico o espiritual. Espíritu consolador, encomiendo a tu protección, a mis seres queridos, a mi familia y amigos. Cúbrelos con tu escudo divino y guíales en su jornada, preservándolos de todo mal y peligro. Te ruego, Espíritu Santo, que guardes mi corazón de la tentación y que me concedas la fuerza para resistir cualquier influencia que pueda apartarme del camino de la virtud. Espíritu Santo, que tu gracia me sostenga en momentos de debilidad y me impulse hacia la santidad. Espíritu de amor, derrama tu paz sobre mí, permitiéndome sentir tu presencia constante y sereno consuelo. Que tu fuego divino arda en mi interior, purificando todo lo que necesites ser transformado. Confío en tu protección, Espíritu Santo, y te entrego mi vida para que seas mi guía y defensor en todo momento. Que mi jornada esté marcada por tu presencia amorosa y que bajo tu protección pueda avanzar con confianza y seguridad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.